Ya no recuerdo cuándo fue que te hice sonreír Recuérdame cuándo fue que en el camino te perdí Y es que ya no te miro con los mismos ojos que te vi Cuán difícil es poder aceptar que te quiero pero que a tu lado no puedo estar Cuán difícil es poder negar que te necesito pero que no se puede continuar Cómo separar un pez del agua donde habita o fumar en un cuarto repleto de gasolina y dinamita El pasado sin aire mira al principio de su muerte y el fuego persigue a como de lugar nuestro presente Sueño con un río imponente donde aparecen recuerdos de momentos de lo vivido Y cada imagen va pasando lentamente hasta mirar cómo se pierde hacia la catadata del olvido Y abajo no hay nadie Nadie intenta salvarnos de nuestra caída libre Nadie Y abajo no hay nadie Nadie intenta salvarnos de nuestra caída libre Nadie Entonces recuerdo que la última vez que te miré fue por decir placer de convertirte en mi mujer Y que no es amor si a los dos minutos ya siento odio al mito que te olvidé Ya no te miro con los mismos ojos que te vi Ya no recuerdo cuándo fue que te hice sonreír Recuérdame cuándo fue que en el camino te perdí Y es que ya no te miro con los mismos ojos que te vi Te acuerdas de los viajecitos, de los peluchitos, de los cariñitos y de los besitos De lo aceptado, de lo perdonado Solo queríamos andar por todos lados dándonos piquitos Mi mami, mi doncella Un hombre al lado de la mujer más bella Porque lo sigues siendo, oíste, donde quiera que me encuentres Y por tanto odio no me creas si te lo digo de frente Y lo peor es que no es rutina Pues no me cansaría de estar al lado de una mujer tan divina Lo que pasa es que mentiste, lo que pasa es que mentí Tratando de superar la verdad, se nos vino encima Y es que no me acuerdo Porque dejé de comparar tu olor con las ráfagas del viento Ya no me acuerdo Ya no recuerdo Cuando fue que dijiste te amo mami, de verdad lo siento Ya no me acuerdo Y es que no recuerdo Porque dejé de comparar tu olor con las ráfagas del viento Ya no me acuerdo Ya no te miro con los mismos ojos que te vi No Ya no recuerdo cuando fue que te hice sonreír Mami Recuérdame cuando fue que en el camino te perdí Y es que ya no te miro con los mismos ojos que te vi Ya no recuerdo cuando fue que te hice sonreír Recuérdame cuando fue que en el camino te perdí Y es que ya no te miro con los mismos ojos que te vi Ya no te miro con los mismos ojos que te hice sonreír Ya no te miro con los mismos ojos que te hice sonreír Ya no te miro con los mismos ojos que te hice sonreír Ya no te miro con los mismos ojos que te hice sonreír Ya no te miro con los mismos ojos que te hice sonreír